El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunciara la llegada de 94.000 barriles de gasolina para abastecer el Estado, el presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros, Amegas, Pablo González Córdoba, informó que tras la apertura del poliducto no pasó mucho tiempo para que fuera ordeñado por la delincuencia organizada. ¿Qué dijo el director de Amegas? En entrevista con Carmen Aristegui, González Córdoba habló sobre el problema de desabasto que atraviesa en los estados de Guanajuato, Guadalajara, Hidalgo y el Estado de México, y detalló que el poliducto que sale de Salamanca, pasa por León, Guanajuato y entra a Jalisco no podrá abrirse. Vivo en No hay carne, leche, pan, vegetales, los víveres se están acabando, los autos se quedan parados en la calle. Nunca ponte vivir algo así. Porque se abrió el tramo de Salamanca a León ayer, con insistencia del gobernador de Guanajuato, y solamente unas horas duró funcionando porque empezó a pincharlo la delincuencia organizada. Nos informó que analizaron nuestra petición pero que el daño del poliducto es de tal magnitud que sería imposible reabrirlo. Inclusive, en el caso del tramo Salamanca-León que abrieron por unas horas tuvo que ser cerrado casi de forma inmediata por esta situación. Aún faltan aspectos que afinar, por lo que estaremos en trabajo permanente con el director de logística de Pemex. Es importante entender que a pesar de que habrá abasto de gasolina, el servicio no se podrá normalizar en los próximos días y pueden continuar las molestias. Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaror, Januario 8, 2019 Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que junto con el director de logística de Pemex y la AMEGA realizaría el monitoreo y la evaluación permanente de las labores, sin embargo, agregó que aunque habrá abasto de gasolina, no será en los próximos días, por lo que advirtió que pueden continuar las molestias. Round pushpin no hit de Sebasto de gasolina, fuel pump y diesel Pit.twitter.com barra Wexfaxon VH, Petróleos Mexicanos, arroba Pemex, Januari 9, 2019 Con información de El Universal, The México News, El Debate, La Neta Noticias y la cuenta de Twitter de Enrique Alfaro Foto, Fernando Carranza García, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.